Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este Facebook Live del día de hoy. Les saluda Juan Fernández, acompañado por David Coyotl. Somos parte del equipo de Biblias de Editorial Vida y, como siempre, queremos presentarles en persona, en vivo y en directo, nuestras nuevas Biblias. Hoy en día nos toca una Biblia que, en mi opinión, es una Biblia muy importante, porque es una Biblia NBI, letra grande, pero edición económica. Y, perdón, y con algo más, y en Comfort Print. Exacto, además, con la letra Comfort Print. Así que les vamos a hablar un poco acerca de esta Biblia, pero empecemos, como siempre, por la traducción. La NBI es una traducción que está realizada por expertos, teólogos, pastores, personas con una gran reputación en ministerio, décadas y décadas de ministerio cristiano, de muchas denominaciones. Es una traducción directa de los originales más confiables que tenemos el día de hoy, de los manuscritos más antiguos, directamente a nuestro idioma. En un español moderno, un español contemporáneo, es una traducción que es la más leída, la traducción moderna más leída de la Biblia en nuestro idioma. La nueva versión internacional, usted puede saber más y conocer más acerca de ella en biblia-nbi.com. Pero, David, no quiero hablar solamente de las características de la traducción, de la historia de la traducción, porque eso lo pueden encontrar ahí en biblia-nbi.com. Leamos un par de pasajes. ¿Por qué decimos que esta Biblia se lee en español moderno? Porque eso es justamente. Nuestros expertos, miembros del Comité de Traducción de la NBI, justamente proviniendo de diferentes países latinoamericanos, más de 20 expertos incluidos aquí, como tú lo dijiste, del gran espectro de todas las denominaciones cristianas de hoy en día, se concentró en poder determinar, bajo un análisis que le llamamos sociolingüístico, o que ellos le llaman más bien, y exegético, cuáles serían las mejores formas de entender lo que está puesto en el texto hebreo, arameo y griego. Y a mí me encanta leer justamente del Antiguo Testamento estas partes, porque todos los idiomas bíblicos son idiomas o lenguas muertas. No se hablan más, ya no hay habitantes de ninguna parte del mundo que los hablen como se hablaron en ese tiempo. Pero la labor de los expertos es identificar, entender, profundizar lo que hay ahí atrás, los significados y demás, para poder traerlos hacia el lenguaje objetivo, en este caso el español, directamente desde allá, y que se pueda entender. Porque si uno entiende, obviamente al entender la palabra, uno puede quedarse pensando en ella, y eso es a lo que se refiere la Biblia con meditar en ella. Y si uno se queda pensando en ella, la entiende, incluso la memoriza, la absorbe, le da vueltas literalmente al texto bíblico, una de las cosas que va a ocurrir de manera inmediata es que cuando se dé una situación similar en la que uno esté, lo va a poder aplicar, o va a poder pensar en todo eso. Entonces, tengo un par de pasajes que me gustaría leer respecto justamente a eso. Uno tiene que ver más con la revelación de la palabra tal y como está. Piensen en un Abacuc, en un profeta, que recibe de parte de Dios una revelación que necesita ser entendida por la gente. Entonces, es la parte interesante, ¿no? Hoy día la gente dice, no, es que Dios me está diciendo esto, pero nadie entiende lo que está haciendo, o de plano es algo raísimo lo que está sucediendo. Pero la palabra de Dios es perfectamente comprensible, perfectamente entendible. Esa era la razón por la que se reveló. Ahora, hay un pasaje buenísimo que dicen los expertos que es un pasaje de difícil traducción en los originales. Pero me encanta ver las decisiones, como decía, exegéticas y sociolingüísticas que nuestros traductores, todos latinoamericanos, todos creyentes y de buen testimonio, de un robusto testimonio y de una tremenda vida cristiana, nos ayudaron a comprender. Y voy a utilizar una de las nuevas características de estas ediciones. Estoy leyendo con un tipo de letra que se llama Comfort Print, que Juan nos va a explicar un poquito más. Pero lo estoy leyendo desde lejos, ¿eh? O sea, sí, ya sé que yo uso anteojos y todo eso, y mi vista tiene que regresar. No eres piloto de la Fuerza Aérea, ¿no? Gracias a Dios, no, 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 nadie, nadie, no respondo por la vida de nadie en ese aspecto, así que estamos bien. Pero la puedo leer desde lejos. Claro, sí. La voy a poner nada más de frente para que se lea, sea completito. Y dice esto, justamente, la palabra en el libro de Bacuc, del profeta Bacuc, el capítulo número 2. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Las palabras de los profetas suelen ser difíciles de entender de por sí. Hay cosas que tienen que ver con el futuro, con el presente, con el contexto. Esto me pareció bastante claro. Me gusta esta parte que dice que hay que escribirla allí, hay que hacerla resaltar claramente, dice en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Para que uno no tenga que detenerse a ver significados o a tratar de investigar por dónde viene el texto. No, no, el texto es bien directo, es bien claro, es algo que se puede entender sin ningún problema. Es algo con lo que yo puedo estar atento. Y una cosa que tiene esta Biblia en particular, de lo que ya has mencionado, es la letra Comfort Print. La letra Comfort Print es una letra que fue diseñada específicamente para nuestra editorial, para Editorial Vida, pero con la idea de ser utilizada en Biblias. Y está utilizada exclusivamente esta letra para la Biblia NBI. Y es una letra que usa toda la tecnología moderna. En estos cientos y cientos de años, desde que tenemos la Biblia en español, han habido muchos avances en cuanto a la tipografía, a las letras que utilizamos, pero realmente nunca han llegado así, en una forma tan intencional y tan directa, a nuestra lectura de la Biblia. La Comfort Print es más fácil de leer que otras letras. Es más fácil de ver desde lejos, como lo demostraste recién, o desde cerca, desde donde quieras. Y ahí tenemos una página web donde usted puede ver la diferencia ahí mismo. Es bibliascomfortprint.com. Bibliascomfortprint.com. Allí usted puede ver una letra normal, utilizada comúnmente en cualquier Biblia, y puede deslizar este deslizador y descubrir la Comfort Print, el mismo pasaje, y ver claramente cómo se ve al mismo tamaño, mucho más fácil de leer la letra Comfort Print. Así que le invitamos a conocer la Comfort Print. Y por supuesto, en esta Biblia en particular, en letra grande, con Comfort Print, la hace una Biblia excelente para que cualquier persona que tal vez necesita una letra un poco más grande, pueda leerla sin ningún problema. Tal cual. Pero leamos otro pasaje, porque me encanta siempre resaltar nuestras traducciones y el texto, las palabras utilizadas. Y es que podemos hablar mucho acerca de la traducción, pero qué mejor que la traducción hable por sí sola, ¿no? Respecto a cómo llega directo. Y este es un salvo recomendado para todos aquellos que necesitan palabras de consuelo. No sé, a lo mejor ahora mismo, no quiero oírme como que estamos en un tipo de programa de esos, pero quizá ahora mismo alguien necesita palabras de consuelo o de esperanza o de ayuda. O sea, lea el salmo 40, perdón, que es lo que voy a leer ahora, unos cuantos pasajes, tres versículos. Porque ese es justamente el tipo de efecto que se produce cuando uno lee la palabra y pone su esperanza. ¿En quién tiene que poner su esperanza? Dice aquí el primer versículo. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza. ¿No es muy claro? Es clarísimo. Déjame terminar con esto. Déjame terminar con esto. Muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Esto es bello, esto es bello, esto es bello. Y lo hermoso es que es un español que se puede leer. Cualquier persona con una educación elemental puede leer y entender. Es lamentablemente muy común en Latinoamérica, en especial personas de más de 40, 50, 60 años, que muy probablemente necesitan una Biblia en letra grande, es muy común que esas personas, o es más común que en otros lugares, tal vez que solo tengan una educación elemental. Porque con el paso de los tiempos el tema universitario se ha hecho más común, pero tal vez hace 40, 50 años no lo era tanto. Entonces, pensando todavía en esas personas en particular que necesitan una letra un poquito más grande, ¿qué mejor regalo que una Biblia nueva versión internacional que es fácil de entender para cualquier persona? En definitivo. Bueno, lo importante en estas ediciones, y es como lo tenemos pensado, como lo tenemos programado, planeado, es varias cosas, ¿verdad? Número uno, son ediciones económicas. No son inaccesibles. De hecho, son tan económicas que uno no tiene la capacidad de adquirir solo una, sino varias. Y todos tenemos a alguien a quien regalarle una Biblia, estoy seguro de eso, o familia, o personas que están cerca de nosotros, a quienes les beneficiaría una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, un salmo, un proverbio. Todos tenemos jóvenes con los cuales interactuamos. Y los jóvenes necesitan leer algo que puedan entender con lo que se puedan relacionar rápidamente. Ya sé que, de repente, a mí me gusta a mí leer un poquito cursi o lo que sea. Mi esposa, de repente, me dice cosas de ese tipo. Pero la realidad es que se puede leer sin ningún problema. Sin ningún problema se puede entender, meditar, y créame, el propósito de todo esto es que se pueda aplicar y, literalmente, transformar su entorno. Y ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo, es que esta Biblia pueda ser de bendición para todas las personas a las cuales llegue a sus manos. Así que le invitamos a conocer más de esta Biblia en particular que acabamos de publicar en la página biblia-nbi.com. Allí usted puede ver, por ejemplo, dónde conseguirla en su país. Haga clic en donde usted esté y le dará información de contactar a un distribuidor en su país para saber dónde conseguir estas Biblias y que sean de bendición para su vida, para sus familiares, para sus amigos, para su ministerio y para cualquier uso que usted quiera darle para alcanzar a más personas con la Palabra de Dios. Muchas gracias. Estaremos conectados por los comentarios, cualquier pregunta, cualquier cosa que les podemos ayudar en los próximos minutos. David, muchas gracias. Que Dios les bendiga.